Nuestra democracia, seguimos por supuesto en esta jornada electoral por parte de Efecto Noticias y también por supuesto está lo que nos dijo electoral. Tenemos que repasar ya que pasó, ya que votaron en esta noche justamente, vamos a revisar qué le parecen los peores spots que nos castigaron durante las últimas semanas. Empezamos con este inolvidable del Cuau. Tiene que ver por supuesto con el tema de que salió prácticamente echando la bebida. Vamos a verlo. Eres un personaje que da inspiración y eso es bueno, que inspiraste a un corrido de Teodoro Reyn. Con mucho gusto hermano, surgió y qué bueno que te gustó. Muchísimas gracias Teodoro, gracias por el corrido y esperemos que a la gente le guste. Se le hacía buena idea al señor Cuauhtémoc Blanco aparecer tomando en uno de sus spots, vaya maravilla. Vamos con otro. Este tiene que ver con la Ciudad de México y es el turno de Liliana Abed del PRI. Ella era candidata justamente a una diputación y usó el famoso se vende, se compra fierro viejo. Es uno también de mis favoritos y aquí lo tenemos en este recuento de lo que nos dijo electoral. Vamos a verlo. Se hacen los locos con nuestro dinero, no cumplen promesas, están incumpliendo. Por eso propongo que esto se acabe, que sepas a dónde se va tu dinero y no que te vean la cara de... Propongo que esto se acabe... Pero vamos empeorando, ¿eh? Ahora vamos con el PRI también, bueno, ella también es del PRI, pero Ana Gabriela Guevara que pidió votar... Bueno, es que digo que es del PRI, pero no en realidad es del PT, Ana Gabriela Guevara, pero pidió votar por el PRI. Así estuvieron las cosas en estas campañas, vamos a verlo. He pensado mucho por quién votar en las próximas elecciones, porque los honorenses merecemos algo mejor. Y hoy, lo mejor es que los del PAN se vayan. Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto, porque urge detenerlos. Claudia es la única que puede lograr que se acabe esta pesadilla. Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto, porque urge que ella se vaya. Sí, el PT pidiendo por el PRI. Vaya vergüenza. Otra, por supuesto que se hicieron famosos los musicales en esta campaña y tiene que ver con el candidato del PAN al gobierno de Colima, Jorge Luis Preciado, que adaptó la canción de Calle 13, Atrévete, a su discurso. Es ridículo. Vamos a verlo. Alégrate, te, te, que ya se van. Esos que a Colima han hecho tanto mal. Deja de enojarte, que nadie va a alegrarte. Levántate, ve a votar. Préndete, que al fin eso va a acabar. Con Jorge Luis Preciado todos vamos a ganar. Desde abajo, contra abajo, todos a luchar. Y un cambio en Colima... Diría mi abuela de chiquito chistoso y de viejo payaso el señor. Pero bueno, uno de los que también nos hizo de verdad despertar, porque fue de los primeros, y decir, estas campañas vienen con todo lo ridículo, fue el del candidato del PAN, Diego Alberto Leyva Merino. Salió bailando tribal. Él iba por Guanajuato. Miren nada más esta maravilla. Soy su candidato de Acción Nacional. ¡Guáchenme! Que voy para diputado federal. Yo soy, yo soy, yo soy Diego del PAN Yo soy, yo soy, yo soy Acción Nacional Yo soy, yo soy, yo soy Seguimos con los musicales y la canción del verano, si sabe cuál es, ¿no? La del taxi. Yo la conocí en un taxi. Bueno, ya todos hemos escuchado. Bueno, pues los políticos también la adaptaron. Se trata de Alejandro Moreno del PRI que hizo su spot con esta canción. Vamos a escucharla. Mario es mi favorito Porque él es el mejor Mario es mi favorito Porque él es el mejor Él va a ganar Mario Peniche Él va a ganar Mario Peniche Él va a ganar Él va a ganar Mario Peniche es tu voto porque es la mejor opción Que ríe De verdad, cómo nos hicieron sufrir Y vaya que para eso es este recuento de lo que no se dijo el lector Al quien de plano se inspiró en otra década o en otro tiempo o en otro siglo o en otra sociedad fue el Valecito ¿Se acuerdan del Valecito? Vale, Noé Vale Bernardino candidato del PRI Michoacán Dicen que este está peleado como el mejor Vamos a verlo Bota que bota que bota del PRI del PRI del PRI del PRI del PRI Este fue de los mejores, sinceramente. No me lo pueden negar. ¿Cómo olvidar esta canción? The Happy, pero versión Casamaluapan. También llamó la atención. Vamos a ver. En el distrito 17 Para diputado Antonio Tarek Cosa Maloapan y la cuenca Por el PRI vamos a votar Con Antonio Tarek Vamos yo con Antonio Tarek La política maravilla de nuestra política. Seguimos con el PRI también, spot de El señor Chon Orihuela Que dicen Vuela Vuela Pues rimaba. Otra maravilla, vamos a verlo. Si buscas un ganador Vente vamos a apoyar a Chon Orihuela Es la mejor opción Y por último, bien dicen, los últimos serán los primeros, pues es el primer lugar del peor spot. Le tocó a Jorge Márquez también del PRI, adaptó la canción Homey Maybe y se hizo viral de lo malo que era. Se lleva el número uno aquí en lo que no se dijo electoral. Vamos a verlo. Y votar por lo mismo, venga ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿De qué me hablan? ¿Te explico un poco? ¿Quién es tu candidato? Ups, también Mario ¿Qué está dudando? ¿Por qué recibe? ¿La habla de raro? ¿Es en serio? 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 ¡Gracias!